Pues estamos de regreso, ahora escuchando a Glenn Miller. Qué bueno. Y con más música aquí en el estudio. Kenia Velázquez, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Está Susana Smolinska otra vez con nosotros. Muchas gracias por venir. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Y bueno, la otra vez veniste a presentarnos tu disco, pero ahora vienes a hablarnos de un concierto de Navidad. Así es. Disco que va muy bien, porque lo presentó aquí. Sí, todo porque lo presenté aquí, así hicimos publicidad. Sí, el disco va muy bien, va muy bien en la venta en el estado. Estamos tratando de hacerle un poquito más de promoción a nivel nacional. En el estado está agotado, eso es muy bueno. Vamos a jalarnos algunas copias más. Muy bien. Del concierto de este sábado, así es. Quiero hacer una invitación a todo México, no nada más al estado. Es un concierto que se llama Canción de Navidad. Es un poquito diferente al estilo que estábamos manejando hasta ahora, porque en esta ocasión tengo el honor de estar acompañada por The Smolinski Music Company. Se basa en dos violines y un piano. Y le estamos dando un toque a este concierto navideño de villancicos de todo el mundo. Ay, mira. Vamos a interpretar piezas clásicas desde la parte polaca, de villancicos muy arraigados de la tradición polaca, villancicos en latín, villancicos de Estados Unidos, villancicos españoles, villancicos mexicanos. La intención de este concierto, aparte, es darle un poquito de toque de jazz y de blues. Entonces, vamos a interpretar un poquito de canciones como High of the Bernstein o Summertime Gershwin, ¿no? Un poquito para todos los gustos, ¿no? Algo muy importante de este concierto navideño es que las entradas van a ser libres, pero se van a estar recaudando fondos para la Casa Hogar Don Bosco, para los niños que están en esta Casa Hogar. La manera de cómo se va a ayudar a estos niños no va a ser a través de los boletos en taquilla, porque se pretende que haya más de 200 personas. Y que alguien va a pagar más de lo que cueste un boleto. Así es. O donar, pues. Así es. Aquí la intención, pues, es la donación, este tanto en dinero, en especie, como quiera donar las personas que vayan a asistir al concierto. El concierto va a ser este sábado 20 de diciembre, a las 18 horas, en el Templo San Rafael, está al ladito de la parroquia principal, en el centro de San Miguel Allende. No hay pierde. Muy bien. Oye, y bueno, platícanos de... ¿Tú vas a cantar? Sí, así es. ¿Cómo está compuesto esto del ensamble? Ok. Hay piezas que se van a interpretar a dos violines, para conservar un poquito la parte clásica. Hay piezas que se van a interpretar con piano y con voz, que son algunas piezas clásicas como jayo, un poquito de jazz y de blues, ¿no? Es lo que pretendemos hacer. Yo interpreto la parte de la voz y la parte de la guitarra. Tenemos una invitada de honor también, que es Ale García, que va a estar en la interpretación de la guitarra eléctrica. Tratamos de hacer los villancicos, interpretarlos desde la parte clásica, hasta darle un giro un poquito rockero a Rodolfo El Reno. Ok. Esta música, por ejemplo, los villancicos polacos, yo creo que son más populares que clásicos, ¿no? Ay, es que la música polaca guarda todavía mucha tradición en sus raíces y es un poquito más clásico, ¿no? No son los villancicos tan alegres y tan espontáneos aquí, ¿no? Es un poquito más de música muy instrumental, con violines, un estilo tal vez un poquito más barroco, más clásico, ¿no? Pero muy bonito, muy, muy bonito, porque enfoca el verdadero sentido de la Navidad, el nacimiento de Jesucristo, el amor, ¿no? Creo que eso es lo que trata de dar a entender en sus letras. Y bueno, te va a salir de la sangre eso. Ojalá. Oye, ¿y por qué en San Miguel y no acá? Muy buena pregunta. Bueno, no, en San Miguel tuvimos la invitación por parte de la Dirección Municipal de Cultura y Tradiciones y de ahí nació todo. Estamos diseñando ya un proyecto para el próximo año. Este concierto tuvo sus raíces en una invitación que nos hicieron desde Estados Unidos para presentarlo en Nueva York. Entonces, tiene por eso la tradición de la parte de jazz o del blues. Este año se dio a hacerlo en San Miguel Allende por la invitación y bueno, el próximo año esperemos que ya lo podamos hacer en más partes del Estado de México. Muy bien, pues será interesante. Un poco de una temporada, ¿no? Sí, estaría... Sobre dosis para recaudar fondos. Así es. Sí, pues esa es la principal intención. No, no vamos a cobrar boleto a la entrada. Pero es temprano, dijiste. Es a las seis de la tarde. O sea, que la gente se puede ir a comer y luego al concierto o al concierto y luego a cenar. Exactamente. La intención es turistear, estar en el centro de San Miguel. La ubicación está perfecta. Pueden ir a comer su helado, después a disfrutar un bellísimo concierto, después a cenar, escuchar un poco de otro tipo de música y... ¿No es muy pequeño el espacio de esta capilla, de esta iglesia? No, yo en lo personal no conozco todavía la capilla de San Rafael. Conozco nada más la gran parroquia, la del centro. Lo que me ha comentado la Dirección de Cultura y Tradiciones es que se entra, de hecho, por la parte de la parroquia, por la parte principal de la parroquia, y uno entra a la parte del templo de San Rafael. Se supone que iba a ser en el Teatro Ángela Peralta, pero precisamente porque se espera que hay entre todavía más gente que en el teatro. Se esperan de 150 a 200 personas, más o menos. Que van a tener una muy buena velada musical. Así es. Muy versátil sobre todo. Sí, que pueden conocer como toda esta gama de villancicos, ¿no? No solo lo que conocemos comercialmente. Sí, y ¿sabes qué? Es como entrar un poquito en la época navideña, ¿no? No escuchar nada más lo que nos ponen en las tiendas departamentales o algo así. Conocer un poquito de la tradición, del por qué el villancico. Vamos a estar explicando algunas cosas de los villancicos, de dónde provienen. Hay algunas piezas en alemán de Schubert. Precioso, precioso. Oye, ¿y este proyecto? Un grupo ya que lleva tu nombre o el nombre de tu familia. Sí, ya se la he pedido. ¿Qué vas a hacer después? Pues la idea es empezar con este grupo a promocionar un poquito más la parte de jazz y blues. Esa fue la intención del grupo, ¿no? Darle un poquito, ya no la parte así nada más de trova y balada, sino empezar a hacerlo un poquito con violín, con violín eléctrico inclusive y con piano. Entonces, vamos a empezar a darle promoción, ya no solamente en el estado. Tratamos de salir. Hay propuestas para irnos un poquito a dar conciertos en Nashville, en Tennessee, con el aspecto un poquito country. Y pues ahora sí que a donde el viento nos lleve. Pero tú aparte haces otras cosas, ¿no? Así es, sí. Pues soy doctora, estoy en el Hospital de Alta Especial. Eres doctora. Así es. Llevo los programas sociales de allá del hospital. Entonces, tratamos de encontrar tiempo para todo. Aparte, tengo un hijo de dos años, entonces hay que encontrar espacio para todo. Eso te da inspiración. Seguro. Sí, claro. Pues muy bien, solo recordar fecha y hora para que la gente vaya. Pues los esperamos a todos, es este sábado a las 18 horas, en el Templo de San Rafael, en el centro de San Miguel Allende, con una gran sonrisa, mucho ánimo de cantar, de disfrutar y de dar un poquito de sus corazones para la Casa Agardón Bosco. Y bueno, que aparte tiene relación un poco con la colonia polaca. Así es, también. Esa va a ser otra historia todavía. Hay que platicar otro día. Ahora nos regalamos boletos porque se trata de ir allá y, bueno, de cooperar. Así es, exactamente. Muy bien, que tengan mucho éxito. Muchísimas gracias, un placer estar aquí. Nos vemos pronto cuando ya vaya a salir tu nuevo disco. Con todo gusto, un placer. O si no sale pronto, de todas maneras. De todas maneras, aquí nos vemos. Muy bien, gracias. ¿Qué ni a ninguna otra cosa? Nada más. Nada más. Hasta mañana. Vamos a una pausa, regresamos en entrevista con el diputado Adrián Camacho. El presupuesto del próximo año para actividades como el turismo en Guanajuato. Vamos.